El día 7 de mayo del año 2010 nos encontramos con el doctor Edgar Hidalgo, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por el momento siempre unidos. Doctor, un saludo para la población sanmartiniana y en especial para la madre por acercarse a su día. Madre sanmartinense, muy buenas tardes. Feliz día de la madre. Con todo cariño, de parte de su hijo Edgar Hidalgo. Doctor, ¿cuáles serían los ejes principales que usted propone en esta elección del día 3 de octubre en el cual se va a elegir al próximo alcalde de San Martín de Porres? ¿Cuáles son los ejes principales de su campaña? En primer lugar, recuperar Megaplaza y Plaza Lima Norte para San Martín de Porres. Lo que siempre fue nuestro, sea para nosotros y para nuestros hijos. No podemos dejar que nos roben. Doctor, los sanmartinianos estamos sumamente preocupados por el problema de la seguridad ciudadana. Prácticamente hoy día no hay seguridad. Todas las zonas de las márgenes del río Riemar se encuentran hoy día en una grave situación de dificultad. ¿Qué plantea en el aspecto de la seguridad ciudadana en su gobierno? Diríamos la inseguridad ciudadana y para eso tenemos la solución. ¿Qué mejor solución? Que aquí tienen a un general de la policía a servicio de ustedes. Igual sucede con el caso del transporte en San Martín de Porres. Tenemos cantidades de vehículos demasiado antiguos. Tenemos un exceso de mototaxis que se va incrementando día a día. Un caos vehicular. ¿Qué propone en el caso del transporte para el distrito de San Martín de Porres? Proponemos la reordena de tránsito, empadronamiento y semáforos inteligentes. Doctor, año a año miles de jóvenes egresan de las aulas secundarias en nuestro distrito. Usted es un profesional de éxito. ¿Qué propondría para la juventud de San Martín de Porres en caso de ser alcalde? Nosotros, efectivamente, ha sacado un punto tan álgido y tan importante. Y hay uno de los asuntos que dice, educación bilingüe. ¿Cómo es posible? Once años nuestros escolares, que al final muchos no están preparados ni para postular a la universidad, ni saben inglés. Por eso, por una operación bilingüe, gente que no sabe, que no sabe inglés, que no sabe computación, es un alfabeto más. Doctor, nos encontramos en Lima Norte formando parte de la gran Lima Norte. Los Olivos ha dado un gran despegue como desarrollo y es una gran muestra de que sí se puede progresar en Lima Norte. ¿Seguirá usted el ejemplo del alcalde Felipe Castillo? No somos ni más, ni menos que nadie, ni menos que ninguno. Pero los buenos ejemplos hay que seguirlo. Ejemplo de Los Olivos, ejemplo de San Isidro, ejemplo de Lima. Como nosotros vamos a dar licencia a las construcciones, para que puedan tener megaconstrucciones en nuestro distrito. Nosotros tenemos cinco estrellas y es más, porque nosotros somos privilegiados de estar a cinco minutos del mejor aeropuerto de Sudamérica. El aeropuerto Jorge Chávez. Doctor, su candidatura va a ser la candidatura que irá junto con Felipe Castillo y el movimiento Siempre Unidos en San Martín de Porres. Efectivamente, usted lo ha dicho, siempre unidos, Felipe Castillo, San Martín de Porres y Los Olivos. Algunas palabras que desea agregar en esta primera entrevista para nuestra revista digital San Martín de Porres en línea. Mis felicitaciones a ustedes por preocuparse por el distrito y por nuestra gente. Nosotros tenemos igualmente en mente hacer la vía espesa de la avenida Perú, hacer dos puentes interdistritales, hacer un hipermercado municipal que para nosotros es la idea revolucionaria. Cuando usted compra en todos los mercados, simplemente enriquece los bolsillos de los chilenos y algunos peruanos. Nosotros le proponemos que ustedes serán socios, serán accionistas. Entonces, cuando ustedes compran, al final la ganancia redunda en el bolsillo de ustedes. Eso no es todo. Los colaboradores, los trabajadores serán los trabajadores y los hijos trabajadores. Y es más, tendrán que vivir necesariamente en esta matriz de poros o en esta manera tributan a su municipio. Doctor, brevemente, unas pequeñas palabras sobre el balance de la actual gestión del alcalde Freddy Pernero y qué cosas, qué errores no va a repetir su gobierno. Los errores. Los errores son que él se aisló del pueblo, se aisló de la comunidad. Nosotros tenemos cabildos abiertos, el municipio para ustedes. Por eso nuestro eslogan es Edgar Hidalgo. Doctor Hidalgo, un alcalde para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias.